Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que tras la visita a Venezuela por parte del show del régimen de Karim Ham fiscal de la Corte Penal Internacional donde hicieron el show de que abrieron la oficina, etc, etc la gente se pregunta qué ha pasado en Venezuela desde la última visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Ham qué ha ocurrido, hemos mejorado en algo, el régimen se ha detenido de atacar a la población, a la disidencia, a los que piensan distinto vamos a hacer una especie de análisis sobre lo que ha ocurrido después de la firma del memorándum de entendimiento y de la colaboración que ha estado muy presta por parte de Karim Ham hacia el régimen una y otra vez que le han pedido que suspenda las investigaciones y las ha suspendido ya en dos ocasiones pregunto, ¿habrá alguna mina de oro por allí involucrada? vamos a hablar de esto el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Karim Ham quien visitó esta semana Caracas para inaugurar una oficina de su equipo de trabajo en el marco de sus investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela este es su cuarto viaje al país en su rol además ya avisó que dentro de tres semanas llega un equipo de técnicos de la Corte Penal Internacional para instalarse en esta oficina y empezar el proceso de indagatoria, de investigación bueno, tres semanas más la oposición, organismo multilateral y actores de la comunidad internacional han advertido que las violaciones a los derechos fundamentales no han cesado en Venezuela desde la última visita de Ham a nuestro país y que por el contrario el régimen criminal de Maduro lo que ha hecho es arreciar la persecución política en el marco de una elección presidencial para el 28 de julio ¿qué ha ocurrido en la nación gobernada usurpadoramente y criminalmente por Nicolás Maduro? el colombiano que está sentado en la silla Miraflores gracias a la anuencia de las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas desde la última actuación in situ de Ham en junio, hace 10 meses ya el portal La Voz de América hace un recuento de los casos más notorios que podrían ser del interés del fiscal de la Corte Penal Internacional de origen británico vamos a hablar de estos casos después de la firma del acuerdo sindicalistas arrestados por protestar apenas 48 horas después del cierre del último viaje del oficial el viaje oficial del fiscal Karim Ham a Caracas agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM detuvieron a tres sindicalistas en el estado Bolívar por participar en protestas Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera sus arrestos ocurrieron el 12 de junio pasado después vino la operación Brazalete Blanco la mega mentira paranoica del régimen el ministro de la defensa y la fiscal general de Venezuela de Maduro la loca Los Mis Tatuajes Tarewilian Saab denunciaron en febrero pasado la frustración de un plan magnicida de atentados contra las instituciones del país conocido como Operación Brazalete Blanco en ese entonces el gobierno publicó una lista de 33 militares traidores a la patria entre ellos el militar retirado Ronald Ojeda quien fue secuestrado y asesinado en Chile por órdenes directas del régimen una veintena de personas fueron detenidas por el caso y otras 15 eran buscadas por las autoridades cabe resaltar que esta operación Brazalete Blanco ha sido un fumonazo que se pegaron de un bareto con hoja de plátano Rocío Sanmiguel es el otro caso que se da el 9 de febrero Rocío Sanmiguel detenida y acusada de conspiración el 9 de febrero pasado funcionario del estado venezolano arrestaron a la activista Rocío Sanmiguel abogada especialista en seguridad y defensa y activista de los derechos humanos cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiketía para viajar a Miami porque estaban día a día suelto la ONG y organismos internacionales han denunciado la desaparición forzosa mientras la fiscal la loca, lo que es un tatuaje de Star William Saab la implicaba en una supuesta conspiración para atentar contra Nicolás Maduro Moros el colombiano que regenta Venezuela gracias a las gallinetas cobardes de las Fuerzas Armadas la operación Brazalete Blanco no fue sino 10 días después de su detención que su hija Miranda Díaz también detenida y desaparecida forzosamente pudo verla en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Sevin en Caracas sus familiares y abogados indicaron que estuvo incomunicada por varios días y que le han impedido hasta la fecha ser representada en un tribunal contra el terrorismo por sus propios abogados de confianza ya que le asignaron un abogado de oficio es decir un abogado chavista madurista al servicio de Maduro afirman que la abogada se declaró inocente de las acusaciones en su contra además hay que recalcar que este abogado no ha cumplido los laxos procesales lo que ha impedido que la doctora San Miguel tenga una representación como le corresponde por la ley porque si no se respetan los laxos procesales obviamente no se obtienen derechos a apelación porque las apelaciones se dan dentro de los lapsos y como el abogado que le fue asignado por el régimen es madurista pues él llega tarde y nunca presenta las alegaciones correspondientes ¿será que está trabajando para el régimen? bueno, eso lo tiene que ver también el fiscal Karim Han ¿qué otra cosa ocurrió? después de esa última visita de Karim Han el cierre de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos el gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica de asesoría del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU en Caracas y ordenó la salida del país de los funcionarios adscritos a esa oficina a mediados de febrero la medida se tomó por su presunta parcialidad su impropio papel como un bufete particular de grupos golpistas y terroristas fue lo que dijo la cancillería venezolana la decisión estará vigente hasta que rectifiquen públicamente su actitud colonialista abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas dijo el régimen criminal de Maduro este martes luego de reunirse en el palacio presidencial de Miraflores Maduro confirmó que aceptó la propuesta del fiscal Karim Han que le permite el retorno de la oficina del alto comisionado para derechos humanos de la ONU a Caracas o sea que aparentemente después de haber hablado con Karim Han Maduro va a pedir que vuelvan a enviar los funcionarios de la ONU vamos a ver si cumple ese tipo solamente cumple años y porque el tiempo no se detiene otro de los casos ocurridos después de la última visita de Han la persecución contra 20 Venezuela recordemos que seis dirigentes del partido 20 Venezuela y colaboradores cercanos de la ganadora de la primaria presidencial opositora María Corina Machado fueron detenidos entre enero y marzo de este año por haber sido acusados de planificar supuestos actos conspirativos para generar violencia y protestas en las calles en el contexto de las elecciones del 28 de julio la fiscal general de Maduro la loca los mil tatuajes Tarek William Saab los dirigentes regionales y nacionales del partido y los comandos de María Corina Machado formaban parte según el según la loca formaban parte de un plan escalonado de manifestaciones para desestabilizar al gobierno y del ingreso al país de militares en el exilio para que tomaran a la fuerza varias bases de las fuerzas armadas nacionales y de allí generar un golpe de estado eso es lo que dijo la loca María Corina Machado calificó dichos arrestos como una infamia mientras la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU expresó preocupación ante las medidas que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático en Venezuela en los meses previos a las elecciones de julio otros seis dirigentes nacionales de 20 Venezuela entre ellos quien es considerada la mano derecha de María Corina Machado y la coordinadora nacional de su coando de campaña Magali Meda se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas después de que el fiscal Saab reveló que pesaba sobre ellos órdenes de detención por el mismo caso el gobierno de Argentina confirmó hace dos semanas que diligenciaban ante el poder ejecutivo de Nicolás Maduro varios salvoconductos para que el grupo de dirigentes políticos pudiera viajar fuera del país tras haber conseguido el asilo político por parte del gobierno de Javier Milley ¿Qué otra cosa ocurrió? otro periodista encarcelado Carlos Julio Rojas periodista activista social directivo suplente del Colegio Nacional de Periodistas fue detenido el 15 de abril cerca de su residencia en Caracas por hombres encapuchados al día siguiente lo presentaron esposado en la sede del SEBIN por estar supuestamente implicado en el plan magnicida que se habría planificado contra el bobo de Cúcuta Nicolás Maduro cuando él se registró como candidato ante el Consejo Nacional Electoral a fines de marzo según el fiscal general perdón la fiscal general Tarek William Saab la loca de los mil tatuajes con quien Garingham se reunió esta semana dos hombres detenidos en marzo e involucrados en ese presunto complot señalaron que el azar que Rojas le había suministrado armas y dinero para que ellos atentaran contra Nicolás Maduro cabe resaltar que en esas dos detenciones dijeron en su momento que eran dos personas vinculadas a 20 Venezuela lo curioso es que nosotros después de hacer una investigación encontramos que uno de esos dos personajes cobra por el gobierno es más declara su seguro social porque trabajan con el Partido Socialista Unido de Venezuela eso es bastante extraño ahí o sea que un chavista y un opositor se unieron para darle chumbimba a Nicolás Maduro ajá y porque los agarraron sin haber movido ni un solo dedo bueno ya todos conocemos el parapeto de de obra de teatro que hace el rey que más ha ocurrido en Venezuela después de la visita de Karin Han para cerrar con broche de oro la creación de leyes que atacan a la disidencia la asamblea nacional de mayoría chavista aprobó el 2 de abril en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y que contempla sanciones penales y administrativas cabe resaltar que esta ley contra el fascismo no solamente evita la promoción de la violencia sino que castiga duramente a aquella persona que le lleve la contraria a las autoridades a las instituciones o a las reglas o normas que quieran poner cualquiera ya sea personalidad o institución del estado cualquier persona que cuestione y que diga por decir algo Corpo el ECME robó o Hidro Suroeste está cobrando demasiado y son unos ladrones ya por eso va preso porque era un fascista si el gobernador no te atendió o te hizo perder la cita y después tú sales y te quejas por el gobernador ya eres un fascista y vas preso según el gobierno la normativa pretende atender las expresiones y acciones de los partidos que actualmente actúan con tilde fascista es decir una persecución a los partidos opositores la normativa contempla apenas de 12 años de cárcel a quienes se involucren o promuevan actos asociados al fascismo los expertos abierten sobre la imprecisión de dichos conceptos y temen que sean un nuevo instrumento para censurar y castigar a la disidencia el parlamento venezolano también inició consultas sobre un proyecto de ley que busca ilegalizar a las ONGs que reciben financiamiento del extranjero y que usarían supuestamente para promover actos de desastribilización política vinculadas con partidos políticos según el chavismo y la cerecita del pastel la reforma constitucional que está planteando Nicolás Maduro de colocar cadena perpetua pero no es a los corruptos él lo planteó como para los corruptos sino para anexarlo como máximo a la ley del fascismo es decir aquella persona que ataque al gobierno y el gobierno quiera meterle cadena perpetua pues cadena perpetua tendrá entonces pregunto las visitas de Carinhan han ayudado a Venezuela que piensan ustedes la corte penal internacional podrá sacar a Nicolás Maduro déjame en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas no olvide visitar mi página web filosofos777.com y también visiten autodidactamillonario.com donde tengo más de 1400 cursos de formación para que gane dinero desde casa me despido hasta la próxima bendiciones gracias